Muy buenos días, ¿cómo están? Nuevamente tu servidor Carlos Morelos Y en esta ocasión estamos delante de la nueva Ford Edge 2.0 Y nos acabó de llegar, ya sabes que antes era motor 3.5 Bueno, ahorita estamos vendiendo 3.5 Y esta nueva versión 2.0 con 245 caballos de fuerza Listo, no te pierdas esta breve reseña Bueno, aquí tenemos el motor de la Ford Edge Ford Edge 2.0 con 245 caballos, motor ecobus ¿Cuál es el beneficio de que este carro tenga este motor? Primero, menor consumo de combustible La 3.5 está haciendo de 23 a 27 kilómetros en ciudad Y esta está haciendo entre 27 y 32 kilómetros en ciudad En carretera la 3.5 hacía más o menos entre 33, 39 en carretera Este está haciendo más o menos entre 38, 44 en carretera Es mucho más económica Más o menos un 20% de mejor rendimiento en consumo O sea que si por ejemplo tengo una Edge 3.5 Te gastabas 200 mil pesos En esta te vas a gastar 160 mil pesos O si te gastabas 100 mil en una 3.5 Aquí te vas a gastar 80 mil ¿Listo? ¿Qué otras cosas tiene este motor ecobus? Bueno, ¿qué traduce ecobus? Eco de ecología, bus de fuerza o de poder Ecológico también porque son menos emisiones de gases tóxicos al medio ambiente También tienes un motor con 4 cilindros, con 4 tiempos, con turbo Listo, esto también quiere decir ecobus también Y bueno, economía en combustible, menos emisiones de gases tóxicos al medio ambiente Un motor con mayor torque Este carro tiene más torque que la 3.5 Como así, si tú pones a competir esta camioneta frente a una 3.5 Al principio esta camioneta pues le va a ganar porque tiene mejor torque También lo puedo traducir de la siguiente forma Si tú de pronto vas a moverte más en la ciudad Una camioneta así quizás te va a satisfacer más por su torque De pronto si tú te desplazas más en carretera puede ser que la Edge 3.5 pueda ser mejor para ti Porque en carretera va a tomar ventaja frente a una 2.0 Más o menos podemos decir de esa forma Esta camioneta pues también tiene gatos también en el motor Y tiene su sistema para regular la temperatura del motor Su líquido refrigerante, su computador del carro Agua para limpiar para brisas, batería del motor, líquido de frenos, sistema eléctrico La disposición es un poco diferente frente a la disposición del motor 3.5 Listo, ahora vamos a hacer algunas pruebas Bueno, novedades Si encuentro una novedad La novedad de la parrilla Esta parrilla interna Ella se cierra y se abre Ya Esta parrilla no la tiene la 3.5 Pero si la tiene la 2.0 Parrilla o rejilla activa Aquí está cerrada No sé si la alcanzamos a ver Aquí está la rejilla activa Está cerrada Y esta rejilla va hasta abajo En la versión 3.5 no vamos a encontrar esto Y esto si lo encontramos en la versión 2.0 Ese es uno de los cambios que tiene De la 3.5 a la 2.0 Aquí estamos escuchando el sonido del motor Suenale un poco más a eso, por favor El sonido del motor Hermoso sonido de motor Tremendo motor Ford Motor Ecobus 2.0 La versión 1.0 ganó premio en 3 años consecutivos Como el mejor motor del mundo O sea que usted está comprando O va a comprar una camioneta De la familia del mejor motor del mundo Esas son de las cosas que tengo que destacar Aquí vamos a hacer una prueba de frenado Esa es una prueba de frenado Puedo soltar el volante Y el manubrio va a quedar siempre Podemos soltar las manos del volante Y el volante va a quedar recto Esa es una de las ventajas de este sistema de frenado Este carro tiene frenos ABS Distribución electrónica de frenado Control electrónico de tracción Control electrónico de salida Y un sistema especial para curvas Perfecto frenado Vamos a hacer una prueba de estabilidad Simulando de pronto curvas O simulando de pronto Que usted va a hacer un esquivo repentino Perfecto Ahí estamos probando el control vectorial de torque Estamos probando también el control electrónico de estabilidad El control electrónico de tracción Realmente es una camioneta Con una seguridad activa Realmente muy completa Bastante jugosa Su seguridad activa Bastante generoso Porque son muchos sistemas que actúan A la hora de hacer este tipo de maniobras Ahí vemos también sus luces LED Bueno aquí estamos haciendo el parqueo semiautomático La asistencia de parqueo activo Se dan cuenta Sin las manos Él está haciendo el volanteo del carro Esto lo sigue manteniendo la Ford Edge Todas sus características son iguales Lo único que cambia es la rejilla activa Que en la versión 2.0 vamos a tener rejilla activa Y en la 3.5 pues no vamos a encontrar rejilla activa Está parqueándose solo Al lado de esta Ford Raptor Aquí está haciendo Lo está mandando para adelante Fíjense que es sin vanos Y aquí está terminando de parquear Bueno realmente espectacular Tremenda camioneta Manteniendo todo su pedigree característico La nueva Ford Edge 2.0 Con 245 poderosos caballos de fuerza Realmente la maneje tan bien Y se siente super poderosa De pronto para aquellas personas que decían No pues si la anterior era 3.5 Y era 2.0 No se va a sentir No señor No se siente 245 caballos Son realmente mucha fuerza Aún para este carro Mantiene la misma economía de combustible De la Ford Escape De 27 a 33 kilómetros en ciudad Más de 40 kilómetros en carretera Ahorrando un 20% aproximadamente En consumo de combustible Manteniendo sus luces LED Sus luces características Sus rines espectaculares En este color pretado Luce realmente espectacular Su spoiler Bueno mantiene también La apertura de baúl con el pie Lo puedo hacer también con el pie Y bueno Einson Una pregunta Sinceramente Como la sentiste frente a la 3.5 Sientes poder Sientes la fuerza Como la percibes Pues es una camioneta Que no le tienen nada que enviar La 3.5 Es una camioneta Que se desplaza muy bien Es una camioneta Que tiene mucho volumen Pero el volumen No hace que pierda potencia el carro Porque el motor lo supera La verdad Yo la maneje Y ya la verdad El torque Me hizo olvidar La 3.5 Realmente yo la maneje Esta mañana Y sentí realmente Que era quizás Más poderosa Claro En su torque Lo sentí Me imagino que ya A grandes distancias En carretera Puede ser que la 3.5 Pueda tener su ventaja Pero la 2.0 No la he manejado en carretera Tengo que hacerlo Pero la verdad La sensación que me dejó Fue espectacular Este carro Este carro sale mucho antes Que la 3.5 Tiene más poder a la salida Claro Es más ágil Es más versátil Es una camioneta Que pues Y lo vamos a notar en los consumos Claro Ya Edinson Ya ha vendido dos camionetas 2.0 Y la percepción De los clientes Ha sido espectacular Hablan maravillas Del vehículo Realmente es un carro Hay muchos clientes Que quieren repetir Magnífico Si es un carro magnífico Hay muchos clientes Que quieren repetir Listo Muchas gracias Edinson Por tu ayuda Nos vemos En Ford De la Carrera 27 Número 5648 En Bucaramanga Puede preguntar por Edinson Puede preguntar por Carlos Morelos En Ford de la 27 Solo en Ford de la 27 Listo Bueno Mi nombre es Carlos Morelos Ya sabe que si usted quiere adquirir Un vehículo Ford Aquí debajo del video Va a encontrar una flechita Ahí van a estar todos los datos Siempre va a haber Invitación A ver listas de reproducción Aquí arriba En el video Y al final Va a encontrar La invitación A que se suscriba A mi canal Aquí Y va a encontrar Otros tres videos Acá Listo Este siempre Constantemente Aparece Mi celular Acá En esta parte Mi celular Va a aparecer Siempre Bueno O el celular Para contactar Para comprar su carro Aquí va a aparecer Listo Entonces Nos vemos en otra oportunidad Espero que les haya gustado Mucho este video Y Nos vemos en otra oportunidad Muy pronto Llamen ya Llamen ya Para que compren su camioneta Para que la parten Y bueno Nos vemos en otra oportunidad Muchas felicidades Gracias